En la pista, lote número 43, son 10 machos de levante, el peso total para ellos es de 2.460 kilos, el peso promedio para cada uno es de 246 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.000 pesos por kilo, pesados a las 11 y 25 de la mañana, lote número 43.